hola hola cómo están buenas estamos acá con mauro en un parque de brown jumbo de escalada y venimos a ver a jess y a meli así que bueno hoy es 11 de marzo vamos carajo domingo y bueno vamos a pasar un ratito junto a ellas así que voy a filmar un poquito y ustedes vienen con nosotros así que bueno en un ratito vamos a estar filmándole más bueno acá estamos en chumbo y ahí está a esa meli estamos acá bueno nos falta maru y que estamos mirando a ella le mandamos un beso mar o así la próxima vez estamos todas esta mauro está ahí elis como estás en y todo bien bien para acá querés hacerme el blog vos vamos a mirar un poquito Y acá está Mauro. Me sorprende en mirando zapatillas. Ay, pero de mujer. Mauro te vende las zapatillas. ¿Qué pasó con Mauro? ¿La zapatilla? Yo también. ¿De cuánto estás, Mauro? Yo también. Todas dominales. No, dije, yo me voy a poner la remera negra porque... No, no voy, madre. No va más así, no va mala cosa. Mirá qué linda, vamos a mostrarla. Mirá las zapatas. Voy a girar la cámara, voy a girar. Bueno, seguimos acá en Jumbo. Estamos paseando. Jess está ahí. Estaría bueno para hacer un directo. No, mentira. No, vamos a hacer un directo. No traje el palo, así que me estiró así. Se meten acá y salimos a las tres. ¿Vamos a tomar un cafecito? Tenemos que alimentarnos ahora. ¿Qué vamos a tomar? Yo no sé, yo quiero comer algo. Ay, tiene hambre. Tengo hambre. Tengo hambre, mi. Vos, Meli, ¿qué querés? Quiero un tostado de J&Q. Yo quiero tomar algo. Claro. Vamos a alimentarnos un poquito. El cuerpito. El cuerpito. Así que bueno. Che que blanca esto. Está post-paca, la boluda. Pero me parece que son... Blanca. O son las luces de acá. El lugar. Digo yo, no sé, por ahí no. Suerte, bueno. Está bueno. No voy a entender porque yo volaba. Y allá está Mauro. Allá está Emi. Y Jess. ¿Qué decir? Acá están. Miren el look que me mandé. El look que te. Y se puso las pilas. Jess que ahora está filmando. Haciendo video. Filmando video. No sé dónde. Allá tengo que mirar. Sí. Está haciendo video. Porque si no la gente la caga pedo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Jess le puso las pilas. Hay que subir un video más seguido. I come back. ¿No? Digo claro. Digo bien. Che, hay muchas cosas nuevas. Wow. Wow. Porque la Emi no le viene acá. Era un chori. Venía hace un montón. No, hace un montón. Mirá. Ah, un chori estaba. Sí, sí. Oh, mirá Mauro. Mirá Mauro. Mauro quiere un chori. Se quedó nada. Ya comió. Mauro quiere un chori. Ya comió. Que no quiera comer algo. Mauro quiere un chori. Ya está. Ya sé. Ya comiste, Mauro. Pero no podés otro. Ya está. Ya fue. ¿Cómo ya comió? Comió mi aliza. Bueno, pero no se va a comer un chori. ¿A qué hora es? Yo quiero algo dulce. Algo dulcecito. Bueno, vamos a buscar algo para alimentarnos. Y después les voy a seguir filmando. Bueno, estamos acá comiendo. Jess se está alimentando. Yo también. Bueno, acá están los chicos. Tiene cara de Mauro. Estamos tomando. La mirada es fulminante. No, dale. No jodas con el queso. Porque Mauro tiró el queso. La mirada es fulminante. Me tiró el queso en Miss Media Luna. Bueno, quedó un pedacito ya. En casa te ha revolido con Hendrix. Ahora cuando lleguemos a casa, va a cobrar. Y bueno, ¿qué nos falta? Y Maru. Extrañamos a Maru, pobre. Que no vino. La próxima tenemos que ir a... ¿A dónde? Además vamos para el lado de Palermo. Sí, me la llamó. Ahí a los outlets. Así que bueno. Bueno. Bueno, pues luego seguimos. Les sigo filmando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Estos... Eh, no se puede ver. ¿Cuál decís que compré? ¿Qué están haciendo? ¿Vieron algo ya? Estoy filmando huevos. Estoy filmando huevos. Hoy está todo relacionado con eso, Meli. Bueno, seguimos aquí paseando. Mauro, está estornudando. Mauro está estornudando. Es muy grande. Jumbo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, estamos acá en Jumbo. Uy, las Pringles. Mauro, ¿vamos a comprar Morphe o no vamos a comprar Morphe? Vamos a comprar a la gente. Mirá, café intercílo. ¿Café para tu Un Expresso? No, no sé si sirve. ¿O no? Sí, un Expresso. Sí, sirve. Buenas tardes. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Ah, los cuadernos. Ah, vamos. ¿Es para qué lado? ¿Para qué lado? Pero mirá, ¿cómo es? Cabrera. Sí, cabrera. ¿Para qué lado? Sí, cabrera. ¿Para qué lado? Este es el niño. No, así no está. Mauro, volviendo a su niñez. ¿Qué te gusta? ¿Qué querés para el Día del Niño? Decime, yo te lo regalo. Luke, soy tu hijo. No, soy tu hijo. No, Luke, soy tu padre. Oh, Peppa Pig. Ahí está. Peppa Pig. Ya sabemos lo que Jess quiere para el Día del Niño. Peppa Pig. Y bueno. Mirando un poquito juguetitos. Papi, 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 papi. Cómplame, papi, papi. Eso. A ver, pará, foto. Bueno, ya llegamos de estar con las chicas. Y nada, fue cortito. Grabamos muy poquitito porque también nosotros nos ponemos a charlar y eso. Y uno es como que se olvida de a ratos de filmar. Pero bueno, espero que les guste. Que se diviertan como nos divertimos nosotros cada vez que vemos los videos. Y gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos hasta el próximo vlog.